... Ingresamos al albamiento de entidades civiles. Se aproxima la escolta de la Municipalidad Provincial de Ica. Trabajando por una Ica limpia, verde y segura. La escolta de Serenazgo y de la Policía Municipal. Un aplauso fuerte de la escolta, Municipalidad Provincial de Ica. ¡Viva! Retiendo tores a la bandera del Perú. Y aquí está, señoras y señores. La delegación de Aptopol fue invitada y respondieron inmediatamente. Aptopol en la pista de pines. Tremendos pasos en el pines. Aquí están los futuros policías. Los futuros soldados de la patria. En las tres armas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra del Perú y Ejército del Perú. ¡Un aplauso fuerte para ellos! Y tenemos que decir muchísimas gracias. Aptopol está presente rindiendo homenaje a la bandera del Perú.